Pues mira, en el 2011 hicieron exactamente lo mismo y nadie les cree. Lo que pasa es que están muy enojados porque les he ganado cuatro veces. Cuatro elecciones les he ganado y esta será la quinta y definitiva. Y bueno, pues están desesperados porque saben que van a perder y no saben cómo frenarnos. Pero bueno, esto la verdad es que me tienen sin cuidado porque son puras mentiras. Se dice que están recibiendo dinero de otros estados para su campaña, Memo. Son calumniadores, son profesionales de la calumnia, de la difamación. Si me comprueban un solo peso, que me enjuicien. ¿No es lo que fiscalizan? Claro, están fiscalizando todo absolutamente. Y qué bueno que fiscalicen, qué bueno que se sepa todo absolutamente. Porque los corruptos se van a ir a la cárcel, los moreiras se van a ir a la cárcel. Vamos a perseguirlos, voy a recuperar lo robado y lo voy a invertir en nuestras prioridades. ¿La bandera del desprestigio es lo que tratan de hacer con usted, candidato? Sí, pues como saben que están perdidos. El gran reto no es ganarle al PRI. El PRI ya sabe que está perdido, está derrotado. El gran reto es que la gente salga a votar, vencer el miedo. Y que sepan que vamos a hacer un gran cambio en Coahuila, que va a haber mejores condiciones de vida. Estamos a 59 días de lograrlo. ¿Qué piensa usted de las turistas que se han anunciado de Humberto, de sus hermanos en el Congreso? Como saben que van a perder, buscan fuero a como dé lugar, porque saben que están derrotados. Y bueno, no es casualidad que hoy 8 de cada 10 coahuilenses piden y exigen un cambio. Muchos de ellos piden cárcel para los morenos. Va a haber justicia. Voy a recuperar lo robado y lo voy a invertir en salud, en medicinas, en infraestructura, en seguridad. Eso es lo que voy a hacer una vez que gane. Lo faltan 59 días. Señor, ¿se puede creer en las instituciones del Estado, en el YERC, en la idea de justicia? No, por supuesto que no. Y en el YERC, qué bueno que me lo comentas. Es un llamado para que no tuerzan la ley, para que no se dejan torcer la mano. Que no caigan en la tentación de hacerle el juego a Moreira, a Guión, a esas personas que se mandan mensajitos con los consejeros. Vamos a estar muy al pediento y tenemos los ojos puestos en el instituto para que sea una elección transparente. Para que sea una elección ejemplar. Que dejen que los coahuilenses decidamos nuestro futuro que está en juego. Que no es solo una elección. Está en juego el futuro de nuestras familias. ¿Va a enjuiciar a quien tenga que enjuiciar? Va a enjuiciar a todo aquel que haya robado un solo centavo en COVID. El candidato trasciende que será una elección de Estado. Que no fácilmente la van a entregar. Vaya que le van a meter todos los recursos que podemos asociar. Sí, eso lo sabemos. Lo están entregando todos los días despensas a nombre del candidato del PRI. Cuando son recursos públicos. Pero lo hacen con un descaro y un cinismo porque son profesionales en ellos. Pero la ciudadanía va a tomar eso y va a votar por nosotros. Porque quiere libertad. Los programas sociales que vamos a implementar se van a llamar Libertad. Porque vamos a liberar a Coahuila. Va a haber programas sociales realmente que saquen a la gente de la pobreza. Que no volvamos a condicionar un solo programa social por un partido político. Sino que lleguen todos los programas de desarrollo humano a quien lo necesita sin importar color. Van a estar mejorados todos los programas sociales.